La alcaldía de Cali inició la intervención del puente de la autopista Sur con calle 23, conocido como Villa Diablo, que años atrás había sido pintado con mensajes alusivos a las barras de la América, un espacio que se convirtió en foco de inseguridad y peleas entre barristas. 12 puentes vehiculares han sido intervenidos en Cali durante el primer semestre del año. El más reciente inició la noche anterior en el sitio conocido como Villa Diablo, en donde una hinchada pintó grafitis distintivos a su equipo. Actividades alrededor de la restauración del mismo, es importante aclarar que se pinta de gris con el propósito de identificar posibles fallas en la estructura del puente. Y es que este puente se había convertido en un foco de inseguridad, presencia de habitantes en condición de calle y peleas constantes entre barras, por eso era urgente realizar la intervención. Y lo hacemos de la mano de los promotores Mical y Bella, que trabajan por el embellecimiento y el enlucimiento, en este caso de este puente ubicado en la calle 23 con autopista. Conversaciones con los barristas hicieron parte de los acuerdos para retomar a su color original. A través del diálogo hemos logrado construir una narrativa en este puente, donde todos y todas los calesos lo vamos a sentir bien. Los barristas y las aficionadas dijeron que debemos apostar a la reconciliación. Y es que la comunidad llevaba pidiendo años este cambio en el puente, aludiendo a problemas de inseguridad. Muy bueno que quiten todo eso porque ya no se puede ir ni al estadio porque los hinchas pelean por el color de la camiseta con los demás. Pues me parece bien que hayan recuperado el puente, este sitio, porque los que transitamos por aquí de noche a veces nos cuesta, nos da miedo. Por aquí ha habido mucho robo. Limpieza, siembra de árboles y seguridad con los nuevos promotores de Cali hacen parte de la estrategia para mantener esta recuperación. Sin embargo, la comunidad pidió más compromiso en la atención del habitante de calle.